Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes en el día de hoy, 12 de agosto del presente año 2011. Como todos los días les presentamos nuestro programa entre tú y yo. Efectivamente mis queridos amigos, con ustedes nuestro programa entre tú y yo. Gema Corredora ha publicado contenido en el grupo Gema Corredora. La misma ha hecho esta publicación y me ha llamado mucho la atención para publicársela a ustedes. Y Dios quiera que le prestemos atención y sigamos los pasos que la misma, la distinguida Gema Corredora nos manifiesta. Pienso en los niños y en los seres humanos que no llevan una vida digna por causa del hambre y la sed. Y digo, porque se gastan 13.000 litros de agua para producir kilo de carne. Mientras, tanta gente, y no solo niños, se muere de sed. ¿Por qué el 90 de la soja que se cultiva y el maíz en Estados Unidos se utiliza para alimentar a las vacas? Incluso, haciéndole daño a estos animales, porque ese no es su alimento natural. Habiendo tanta gente, tantos niños muriendo de hambre y en la misma América Latina. Soy vegetariana, estoy a favor de la distensión y el respeto entre las especies. Trato de ayudar en lo que puedo y he trabajado para llevar alimentos y agua portable a los necesitados. Alguna vez he dado mi propio dinero para esas ayudas. Creo que es posible la vida confortable sin abrigos o edredones de pluma. Sin zapatos, sin zapatos, abrigos, carteras o sofás de piel. Sin todas aquellas cosas que hacen poco digna la vida de otro terrícola, sea de la especie que sea. Respeto la libertad de pensamiento y expresión y en lo absoluto quiero obligar a nadie a pensar como yo. Solo trato de llamar la atención sobre estas cosas, pues creo que al menos es necesario que estemos informados de lo que pasa con nuestra comida y algunos objetos que usamos para nuestra cotidianidad y confort. Señor, señores, en realidad, ¿cuántas verdades ha manifestado Gema Corredor? O sea, se hace Gema Corredor. Ella piensa en los niños y en los seres humanos que no tienen ni siquiera para comer. A las cuales en nuestro programa tenemos que preguntarle a usted y a todos los que me escuchan. ¿Piensa usted en la humanidad también como esta señora?